Hey que onda todos amigos de YouTube y bueno ya estamos aquí con un nuevo gameplay y que bueno se trata sobre The Hunter que bueno más que nada vamos a llevarnos los de vacaciones ya que no podemos salir por la economía pero bueno venga vamos a ver este juego se trata más que nada de cazar animales de pues de ir de casa un ratito relajarnos yo quiero pasar un momento diferente con ustedes de hecho en el canal tenemos un video o bueno pasado no sé si a lo mejor se los pongo aquí en la descripción ya saben que yo soy muy flojo para poner todo este tipo de cosas pero bueno así se los pongo pues ya ustedes se van a ver aquí en la descripción un click donde pues a mí me gusta jugar de vez en cuando algún videito de estos un jueguito de estos y que bueno pues me gusta mucho porque ya que soy un poquito aficionado a lo que es esto ir a ir de casa de casa pues bueno ya que no puedo hacerlo en la vida real por las diferentes situaciones pues vamos a a ver lo que me pregunto es cuál será el de creo que este no sé si este tenga mira telescópica bueno entonces pues a mí me gustan mucho estas cositas no de de para pues hacer todo este tipo de cosas pero igual pues por las situaciones que que no se pueden a veces las cositas que que hay creo que esta este no tiene ah pues hace escopeta creo eh pues no no podemos hacerlo en la vida real pues bueno vamos a hacerlo por medio de este simulador que tenemos aquí y que bueno esperemos que que sea buen gameplay eh que podemos que hacer algo en todos modos si 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 nos hace un poquito un poquito lejitos pues voy a ver que que es lo que hago para que pues para dejar nada más los momentos de acción ustedes saben que yo siempre los pongo en el momento de acción así que pues vamos a llevarnos lo esencial que son los auriculares y pues ya tenemos lleno todo el rollo eh según esto pues son videojuegos así que pues vamos a llevarnos un jueguito para no entretenernos y le damos en continuar eh pues todo esto la verdad que que vamos a ver que que podemos hacer de hecho a ver está bien pirata porque no sé yo cómo guardar este este business porque miren si se dan cuenta aparecía aquí y según eso yo hace ratito que estaba jugando me quedé en esta casa así que no sé cómo guardar igual si ustedes saben dejádmelo por favor en los comentarios y y ya pues así para no estar reiniciando de nuevo cada vez no así que pues bueno vamos a sacar nuestras armas que tenemos tenemos este rifle que no sé y que y cómo se llama pero se ve chido se ve un poco viejón pero pues se ve que si la arma miren vamos a poner la mira tenemos hasta zoom y tenemos también en este otro lado la escopetita pues para tirarle a los a los patos que tenemos ahí nuestra escopeta o por si tenemos algo cerca a ver vamos a apuntar así lo hacemos pero bueno vamos a vamos a a cazar de una vez eh para dónde le doy para dónde le doy a ver um taran 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 estamos aquí voy a ir a cazar hacia de hecho creo que yo estaba hace rato hasta acá hasta la punta de este otro lado bueno vamos a darle por este por estos rumbos no por aquí parecer pueden haber venaditos así que venga vamos a vamos vamos ya ya son cositas nuevas que tenemos para el canal igual vamos a estar subiendo más gameplays si ustedes quieren que le siga subiendo más seguido de este tipo de gameplays pues déjamelo aquí en la descripción en la descripción oigan en los comentarios y y así pues ya saben ustedes saben que que yo les subo lo que ustedes quieran yo igual me gusta muchísimo también para comentarles que descargué un juego que se llama tejun cangre tejunter cangre o sabe cómo se llama de los dinosaurios está chido la neta para jugar en online igual si ustedes quieren que le suba ese video para que para que lo vean yo lo subo más o menos porque como es en línea y yo me lo descargué pirata pues no hay muchos que puedan jugar conmigo así que igual ustedes me pueden se pueden unir a mi partida podemos jugar juntos y estar subiendo las partidas pues juntos al canal no igual pueden decir que salieron ahí participando en el video y todo eso no así que venga pues vamos a a caminar es un poco lentón así así que pues vamos a tener que estar checando más o menos qué es lo que hay aprovecho este estos ejemplos me gustan porque en ellos puedo platicarles mis historias de cuando yo era un pequeño un pequeñito y pues andaba con mi papá en todas estas cosas de cacería porque bueno mi papá tenía tenía un rancho se llamaba salmarcos y a ver qué es eso entonces ahí vamos a pues íbamos a cazar no obviamente a veces bueno ahí cerquitas del rancho de la casa donde donde tenía mi papá no pues no no habían no habían animales así como como aquí que 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 podemos encontrar venados y todo eso jabalís que son los puercos esos si si habían pero venados no así que pues teníamos que que ir a a lugares lejos para para poder para poder matar algún tipo de animales así más grandecitos así chidos pero si si lo que me gustaba a mí es de que como mi papá me daba a mí una era como una escopeta era bueno una les dicen escopetas allá en aquel lugar son así como no sé si ustedes las conozcan se les echan postas así pólvora y todo eso y pues ya ya con esa yo armaba mi escopeta y me iba y a las palomas o así los que veía pues yo les disparaba y las mataba también tenía rifles de esos de copitas y con esos me iba a matar así palomitas así que andaban ahí volando entre los árboles la verdad me gusta a mí mucho mucho muchas cosas de estas pero como yo vivo aquí en la ciudad pues no 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 se puede pues no se puede ir no puedo ir yo 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 muy seguido a a cazar así que pues para eso descargo estos simuladores y y creer que que si ando ando cazando yo si pongo esto que es el el lector de 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 movimientos o o voces que hacen los animales al parecer me aparece donde hay un venado o un jabalí o no sé qué tipo de animal cerca de mí lo único que le alcanzo a ver que no que no que no me me dice es cuando hay como como guajolotes silvestres o no sé que sean pero pues está todo chido no la verdad que me gusta mucho en el tiempo que he jugado este jueguito ahorita que he estado metiéndome a jugarlo me ha gustado mucho porque tiene unos gráficos muy buenos la verdad el tipo de caza yo que que he jugado a cazar que he jugado a cazar que he estado en la vida real cazando pues si si se asemeja un poquito y y tiene mucho mucho realismo igual hay unas cositas que que pues no son así pero pero si si me ha gustado me ha gustado demasiado por eso lo traigo al canal lo acabo de descargar el día cuando fue cuando lo descargue creo que fue el miércoles creo que si fue el miércoles cuando lo descargue y del miércoles a hoy viernes pues lo he estado jugando y pues vamos a mire 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 vieron 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 allá va un venado allá va un venado no sé si lo vieron ahí espero que que estén listos viéndolo no se pierdan de nada quiero que estén con la mirada al frente no les vaya a hacer daño pónganse algún protector para para los ojos pero quiero que estén atentos eh porque esto esto de casa no lo van a ver ustedes en cualquier gameplay es más vayan a ver a vegeta777 no lo sube vayan a ver a muchos youtubers que 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 hay willys reds y todo eso si no les van a subir lo que yo les traigo aquí en el canal que son experiencias en vivo así que ahorita van a ver cuando mate un venado ustedes van a ser testigos de cuando yo caso eh un ratón eh donde te fuiste venadito es muy importante también mencionarles que que por el ruido igual de de que voy haciendo con los pies me escuchan y se van eh como ese ese ya estaba por ahí paradito y me escuchó y y empezó a correr es por eso que lo vimos que estaba corriendo pero ahorita van a ver voy a agarrar uno a distancia y pamale voy a sonar un balazo y van a ver que lo voy a matar no vayan a ponerle ahí un dislike porque hay mucha gente ahí payasa que ay ay mata venados y quien sabe que nada no sea marica aquí las cosas se juegan como son es un jueguito pues ni modo que vaya a matar yo venados de de veras ya ven como hay gente para todo a ver por aquí se veía que que iba este venadito ojalá y me lo encuentre por aquí estaba grande estaba muy grande lo vi tengo para aumentar todos mis hijos que tengo por ahí en la casilla donde salimos que dile la hija oh que si en este gameplay si hay niños así que no digan nada a ver a ver venadito venadito ven con tu papi no se ve con el con la ve ponemos los Los auriculares, a ver Bien, por aquí alcanzamos a ver Un poquito más lejos, a ver si se ve por ahí Que no creo, es que Ya cuando te ven No se paran hasta que Hasta que ellos sienten que están seguros Igual el otro día iba uno corriendo Y le pegué un tiro y tómalo, me lo quebré Y luego lo que se me hace más curioso Es que se quejan de que ponen acá Te ponen, o sea, reportan el video Que es violento y que caen Y ellos acá dándole like y viendo los videos esos De matar de Far Cry O de los Call of Duty Esto tiene más violencia que esto Esto es natural, pues los animales Para eso son, para que nos los echemos al platillo Pero bueno, pues ya saben Cómo es la gente ahí Tan chillona, a ver Vamos a ver, vamos a ver, es que tenía un video El que les digo, el primer video que Subí de casa Miren, por allá veo algo No, no era nada El primer video que subí de casa de todo esto Eh, le pusieron ahí varios Bueno, me llegaron mensajes ahí de reportar Que, que quién sabe que Que, ya ven cómo son la gente de chillona Bueno, algunos, obviamente Yo sé que hay otros que les gusta O que dicen nomás Eh, pues me paso, no me gustó Órale, ya me voy No, no pongo nada Pero, eh, hay mucha gente chillona Que, que ahí anda Ahí anda poniendo sus cosas No más para Para, para afectar A ver Eh Creo que este ya se fue Ya no lo veo Ya caminamos un poquito Y lo que no me gusta También en esto No sé si hay más mapas Que le pueda descargar Para jugar en otras partes Diferentes Porque quise pasar Eh, más para allá del mapa De hecho se los voy a mostrar A ver Quise pasar A ver, lo quité Quise pasar a esta parte De aquí, por aquí Ya ven que les dije Que aquí me quedé Pero en esta parte No, pues no encontré nada O sea, no me dejaron pasar Así que Creo que tengo que hacer Algún, algún tipo de misión O, o no sé La neta que onda A ver No se ve Vamos a verlo desde aquí Es que también Tenemos que estar retirados De los venados Porque Eh, sí Como que, que Como que con el ruido Me alcanzan a A detectar Entonces empiezan a correr A ver Ah, bueno Pues les sigo Les sigo contando La historia Que De cuando iba Con mi papá A cazar Y todo eso Me gustaba muchísimo Porque háganse cuenta Que una vez Fuimos a A matar venados Así a A Al cerro Entonces Pues eh No sé Los que les gusta Ese tepe Y todo eso Eh Pues saben Antes a ver Que para ir A matar venados Pues necesitas Así muchas cositas Ya ven que si Que si el viento Según eso el viento Te da a ti Y Y vas Y a donde están los venados Pues te huelen Y ya no los ves nunca Pues el chiste es Que fuimos un montón de veces A A matar venados Entonces había un lugar Donde mi papá Eh Tenía sembrado O sea Sembraba maíz Acá en En México Pues los que no son de México En México Se da mucho eso del maíz Y pues bueno Ahí Tenía Mi papá sembrada Calabazas Y todo ese Ese rollo Entonces Eh Pues los venados Les gustaba llegar A comerse ahí A Al maíz O a las calabazas Y Y una vez Pues dijo mi papá Sabes que Yo he visto por ahí Que andan unos venadillos Así que Vamos a trabajar Todo el día Esto me convenció Para acá O sea no me lo dijo Yo pensando Pues dije Ah órale Nomás quiere que trabaje con él Y ya al ratito Se va a cansar Y se va a ir Pues ya llegamos En la mañana Creo que nos fuimos Como a las 5 de la mañana Iba también mi mamá con nosotros Y Nos Pues nos fuimos Nos fuimos a trabajar Estudos Haciendo muchas cosas Y Pues ya llegando la tarde Más o menos Ya como a las 7 de la noche 6 y media 7 de la noche Eh Pues dijo mi papá Sabes que ya Ya es hora de pararle Ya 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 trabajamos todo el día Vamos a Vamos un ratito pues a A A la cacería Dije Á órale vamos a A la cacería Entonces pues ya agarró Mi papá Me acuerdo que traía una A ver por acá Creo que traía una Una retrocarga Pero Era una Era una Un arma ahí Una arma ya bien vieja Que teníamos ahí Que nos prestaron Porque Pues no teníamos nosotros O sea nosotros teníamos Unas chispetas de esas Que son de una huilota Matan eh Pero bueno pues ya Ya dijimos Sabes que pues órale Vámonos Y Y nos fuimos Nos fuimos Seguimos con Con todo eso Nos fuimos caminando Y nos fuimos así Háganse cuenta que Allí las Las parcelas O los terrenos Así dueños De los dueños Se dividen por cercas De piedras Y no sé Hay una cerca de piedras Así un montón de piedras Amontonadas Y Y pues ahí en ella Ya se divide Que cuál es la propiedad De uno Y cuál es la propiedad Bueno ya Existe desde que Cada quien sabe Donde es suyo ¿No? Pues nosotros Nos fuimos por todo Todo ese cerca De piedra Donde estábamos nosotros Que según Pues era de donde Donde nosotros Sembrábamos De la parte de mi papá Así que Pues nos fuimos caminando Ya Pues caminamos Yo creo que Con unos 15 minutos ¿No? Y en esos 15 minutos Que íbamos caminando Y pues yo iba Atrás de mi papá Ya me acuerdo Que iba Iba matando De estos animalitos Bueno así como Eran como Pues no sé Eran animalillos Bien raros Que estaban Pegados entre los Entre los árboles Y yo me acuerdo Que los iba aplastando Con un palito ¿No? Así que Que pues ya Mi papá se adelantó Porque pues yo me estaba quedando No me esperó Y bueno aparte Iba haciendo ruido Porque pues iba matando Animalitos Yo iba bien cansado La neta ya ni ganas Tenía de ir Pero pues a mí me gustaba Muchísimo Toda ya la fecha Me gusta muchísimo Ir con mi papá A cazar O a pescar Y todo eso Así que Pues ya El business fue Que llegamos ahí Todo el rollo Y Y cuando fuimos llegando O sea cuando Ya de repente Veo que mi papá Se para así Pegado donde estaba cerca Como tratándose de esconder ¿No? Entonces me habla Y me dice Ey ven 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 Así Pero despacito O sea con señas Obviamente no me habló Porque si no Se hayan ido Los animales ¿No? Ah pues ahí voy Ahí yo despacito Y me pego con él Entonces para eso Como de aquí donde está Ese árbol O sea ustedes más o menos Miran la distancia De aquí donde está Ese árbol así O sea así De cerquitas Nomás había una cerca Así en medio Una cerca de piedra Así en medio Pues ahí Pues ahí Venían dos venadotes Así grandotes Venían caminando Hacia donde estábamos nosotros Así que dijo Ya no pues aquí soy Entonces ya Preparó la Preparó la La arma Le puso su De este para O sea la La bala Y ya pues ahí está 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 bien Bien segurote ¿No? Apuntándole Pues ya Ya lo tenía seguro Ni modo que de esa distancia Y era un arma La verdad pues De grueso calibre Pues dijo No le voy a fallar De aquí Ya está con los ojos cerrados Le pego ¿No? Se escuchó Se escuchó un ruidito A ver Se escuchó un ruidito Miren por acá Por acá hay un Ah Espérense 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A ver Voy a Voy a pausar poquito No no es Hay disculpen si se escuchan Vocecitas Pero ya saben que Siempre que yo voy a grabar Siempre que yo voy a grabar Hay alguien que se le ocurre Estar hablando Y haciendo escándalo Aquí atrás de mí Así que Ya no es novedad No es novedad Ustedes no se preocupen por eso Pero bueno Entonces les sigo comentando Pues ya todo ese Ese business De De Íbamos así Estábamos en la cerca esperando Y cuando pues ya íbamos a A llegar Cuando ya Ya iba De hecho ya le estaba Para dispararle Y Y si le disparó O sea El chiste fue de que si le disparó Pero Toma La cual fue su sorpresa Que Pues que no No tronó La cochina La cochina De este rifle Ese no tronó Sino que Que se quedó así O sea Le dio como 5 o 6 veces Hasta los venados Se pararon Ahí se quedaron Viéndolo A ver Cuanto tronaba La La retrocarga Y pues nunca Y pues nunca tronó Así que No hubieran visto Que decepción De que A ver Vamos a ver Por aquí Hubieran visto Que decepción Fue el que Estábamos tan cerquitas De los venados Nunca habíamos matado Un venado De hecho Nunca habíamos matado Un venado Y ese día Que ya estábamos ahí Y que teníamos Los venados Enfrente Pues La decepción De que De que jamás Tronó La cochina Escopeta Miren Los cergos Que les digo Son como esas piedras Que tenemos ahí enfrente Que separan así Las cosas Veo allá como una casa De hecho Se ve como una casa ¿No? Voy a ir ahorita Por allá Entonces Pues Toma la que Nunca tronó La cochina Retrocarga Así que No Pues que decepción La neta La neta fue algo Bien triste Más que nada Porque pues Ya estábamos Bien induccionados De hecho Yo ya neta Yo casi Me imaginaba Que ya estaba Comiéndome El venadito Así sentado Rostizado Bien rico Pero no No tronó No tronó La cochina Escopeta Así que Pues fueron puros Puros problemas Ahí O sea La decepción Más que nada La tristeza ¿No? Al principio Pues ninguno De los dos Queríamos mostrar Que pues Andábamos bien aguitados Porque ya habíamos Trabajado todo el día Esperanzados Y luego ya teníamos La oportunidad Más que nada De que Los podríamos Haber matado Y Y valió gorro No No pasó nada Así que Pues estuvo bien pirata Porque Si estábamos nosotros Ya esperanzados Ya casi Me había imaginado Lo que iba a hacer Con el venado Y todo eso ¿No? Y no tronó Nunca La triste Retrocarga Así que No pues Bien decepcionadotes Nos regresamos Ya me acuerdo Que ese día Todavía para acabarla Ese día Hasta el carro Donde íbamos Se quedó sin gasolina Estuvo bien pirata Porque No sé Quedó sin gasolina O no sé El chiste Es que dejamos El carro Era una camioneta La dejamos volteando Hacia abajo Y ya ven Que hay unas camionetas Que tienen su tanque De gasolina Pues muy grandote Entonces La mangarita Donde chupa la gasolina Para que prenda el carro Pues queda como salida Y no agarra gasolina Porque no tiene lo suficiente Pues toma La que nos quedamos Sin gasolina Entonces No manches Todavía O sea El sentimiento De que los tristes venados Se nos fueron Y aparte De que De que nos quedamos Sin gasolina No pues bien gacho No pues ahí Le intentamos Sacar la camioneta Un montón de cosas Pero se ahogó Y todo el rollo Entonces lo que pasó Fue de que Pues ni modo Ya Ya valimos Lo que hicimos Fue que 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 nos quedamos A dormir Esa noche Me acuerdo Que nos quedamos A dormir ahí Mi mamá Mi papá Y yo A ver A ver Aguanten Aquí soy un puerquito Escucho una pepa Miren para allá Se escucha una pepa Entonces Pues ya todo ese business ¿No? De que De que De lo que pasó Pues ya estuvo bien piratón Pero No la neta La neta Bien Bien amargado Aguanten Miren Aguanten 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 Allá lo están viendo Lo están viendo ¿Verdad? Lo están viendo A ver A ver No sé si todavía Esté por ahí Creo que no Es que se bajan Son bien Son bien rápidos Era un coyote Era un coyote Pero No sé Que onda A ver Ahorita les sigo contando Es que necesito Concentración Para ver Que onda Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Qué? ¿Nos lo quebramos? Órale ¡Ah! No le di Es que se me movió el rifle No, allá va Ya va Bueno, ni modo Pero Ah, chale Estoy bien pirata Me emocioné Pero bueno El chiste fue eso Les sigo comentando Ya ahí Ustedes no hagan caso A que le fallé Ustedes se olviden Como que si nunca disparamos Pero bueno El chiste de todo eso Fue de que De que nos quedamos Ese día a dormir ahí Pues ya bien Bien amargados Y aparte No traíamos ni cobijas Nada No íbamos a dormir ahí Y pues bien aguitados ¿No? De que el venado Toda la noche Me acuerdo que Me cae que yo Yo soñé Neta Yo soñé Que si habíamos Matado el venado Y que todo Entonces cuando me desperté Luego como buscando Oye el venado ¿No lo matamos? No pues valió gorro Pero pues ya andamos Bien aguitados Y más mi jefe Que se había aguitado De que se había descompuesto La camioneta ¿No? Y ya pues para el otro día Pues ya teníamos Un montón de hambre Y pues no llevamos comida Pues no llevamos nada Nomás lo del día Pero se había acabado En lo que andábamos trabajando Miren esa es una casa ¿Verdad? Si Y pues todo ese business Pues la neta Estuvo bien piratón ¿No? De que Pues bien gacho De que nos quedamos En el cerro Y aparte nos quedamos Sin gasolina Y todo eso ¿No? A ver voy a ver Si no se ve un puestito Por aquí No creo porque ya Como disparé Ya se debe ver espantado Pero pues ya Ya lo que hicimos Que lo que hicimos En la tarde Que ya nos está dando Un montón de hambre Para que Pues para que A ver Algo voy por acá Para que más rápido Pues nos Nos vinieramos A la casa Fue de que Lo que hicimos Le echamos un galón De gasolina Que teníamos ahí Como de 19 litros Se lo echamos de agua O sea El galón de agua Se lo echamos a la gasolina Al tanque de gasolina Para que El agua se quedara abajo Entonces la gasolina Pues la subiera La subiera Hacia la manguerita Donde Pues donde Donde agarra la gasolina Donde la chupa Y empieza Y empieza a prender el carro ¿No? Pues no Lo tuvimos que hacer así Y a ver Se escuchó Como un ruedito ¿No? Ah es una Mira ahora si Es una gordoniz O algo así Y pues no Pues ya El chiste fue que Mira aquí hay Pisaditas Ajá Son las pisaditas De la gordoniz Mira Pero no Pues no traigo Ajá Pero traigo escopeta Para la gordoniz A ver Aguanta Aguanta Por aquí van las pisadas De la gordoniz A ver Por aquí tengo pisadas De las gordoniz Deje ver si la veo Las gordonizas Andan en el suelo Así que Por eso Eh Ah mira 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 ¿Qué les dije? Ahí está Mira Me la voy a quebrar Nomás Para que ustedes Se emocionen Un rato Vean Observen 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 Tomala Papá Si No mato Gordonices Pero si mato Un montón De No mato Venados Que diga Pero si mato Un montón De gordonices A ver Ahorita vamos A ver acá Pero primero Vamos por nuestra Gordoniz Porque es lo que Vamos a comer En todo En toda la noche Y pues ya El chiste fue De que Que sacamos agua Y todo O sea que le echamos agua Al de este Miren aquí está Mi gordoniz 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 Por aquí Y le damos aquí Ahí está Ya especie Pues así le dicen El pasante Pero es una gordoniz Yo la conozco Por gordoniz Era una Hembra Y Calculantin Escore Presiones Calculantin Órale pues Vámonos Me la quería quebrar Con la escopeta Que para eso es Pero Sabía que se me iba a ir Así que Quise que aunque sea En este gameplay Vieran la muerte De algo No pues ya pasaron Todas esas cosas Y la neta que Que pues si ya Nos bajamos en friega Para Que es esto Nos bajamos en friega Para la casa Que era como Pues la casa Estaba como una hora De camino Así que Así que Así con el Tanque lleno De agua Pues nos vinimos A la casa Y todo Y pues ya Llegamos a la casa Y ya con la decepción De que no matamos En ese día El venado Que estábamos esperanzados A ver No tengo otra cosa No tengo otra cosa Que ver No Y pues bueno Pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar el gameplay De hoy Ya Ya no No pasó nada En todos modos Ustedes Déjenmelo Déjenmelo en los comentarios Si quieren que Si quieren que Que siga subiendo Más de este tipo De gameplay Que siga Subiendo más De este juego Y igual pues aprovechamos Para contar otras historias Que tengo muchísimas historias Que contarles Platicarles chidotas A ver Nomás voy a asomarme Para ver si Alcanzo a ver algún Algún venadito Hacer un tiro De larga distancia A ver No se ve nada No se ve nada No Y luego como disparé ya No se ve nada No se ve nada Pues bueno Pues aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no estás suscribido Y te gusta Y te gusta contar historias Igual Pues déjalo aquí en el canal Igual si ustedes también quieren Tienen alguna historia Que contarme Y todo Que platicarme Pues ya saben Nos ponemos aquí En el Skype Ponemos el Skype Y en un video Pues que esté jugando Al mismo tiempo yo Y todo eso Pues ya ustedes Me van platicando Y su historia La tenemos La subimos en el canal Pero bueno Pues espero que les haya gustado Si te gustó No olvides darle un like Porque pues en eso En eso se ve Si te gustó el video O no Suscribirte al canal Si no estás suscribido Y también Comentar pues Que te pareció Más que nada Comentar ahí Que es lo que te pareció De la historia Y bueno Pues espero que Que sigamos con más videos De esto Que espero que les gusta Que digan que si Suba más de eso Porque la verdad Que a mi me gusta Y pues bueno Nos estamos viendo Hasta el próximo Gameplay Chao Chao Chao